Con ustedes, las y los nominados a Mejor Diseño de Arte de los Premios del Público, Cartelera de Teatro 2024. Peter Pan que sale mal. Esta comedia cuenta con una escenografía giratoria que permite un montaje lleno de divertidos accidentes. La iluminación complementa los efectos especiales, mientras que el vestuario nos transporta al clásico cuento de Peter Pan. El Padre. En este drama, la escenografía, la iluminación y el vestuario desempeñan un papel crucial que logra sumergir al público en la confusión experimentada por una persona que pierde la memoria. El Mago. El diseño de arte nos presenta de manera atractiva a los personajes y los lugares que habitan, cuidando cada detalle para conocer a profundidad todas las características de las regiones del mágico Oz. Leonardo. La escenografía, una escultura cinética realizada por el artista plástico Sebastián. El vestuario y la iluminación transportan al público a diferentes espacios y recrea obras de Leonardo da Vinci. Todo el mundo habla de Jamie. El colorido, la luz y el movimiento crean para esta obra un universo luminoso, divertido y optimista. Emilia. El diseño de arte de este montaje creado por puras mujeres, ubica al elenco en distintos espacios de la época isabelina, desde un teatro isabelino hasta un palacio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!